Muy buenas tardes, seguidores de la página Tiempos Campeche. Nos encontramos en la avenida Concordia, en el cruce con la calle 6 de la colonia Carmelo, donde entre ellas hay dos mujeres aseguradas y más de 10 jóvenes, entre ellas estas personas. Vean ustedes. ¡Vamos a ver! Bueno, al parecer están relacionados en un pleito donde hay personas lesionadas en la colonia 20 de noviembre, los vienen a asegurar en este punto, venían a bordo de un volquete del ayuntamiento de Campeche. Y pues son, a ver, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas que están siendo aseguradas. Se supone que están relacionadas con un pleito en la colonia 20 de noviembre, donde pues están en espera de la llegada de personal de ambulancias, porque pues bueno, hay personas lesionadas. Pues estas personas fueron bajadas y pues del volquete y pues ahora fueron trasladados, van a ser trasladados hasta la Secretaría de Seguridad Pública. En caso de haber una persona lesionada, pues, este, si tienen algo que ver, pues serán ellos pues metidos en el, este, a la Fiscalía. Pero esto ya lo sabremos más adelante. Vean ustedes cuántas unidades hay en este punto y, este, pues... Bueno, estamos escuchando que todas estas personas, estas cerca de 10 personas, entre ellas dos mujeres, junto con, eh, junto con el volquete van directo a la Fiscalía General del Estado. Al parecer están relacionadas en el pleito con lesionado en la, este, en la colonia 20 de noviembre. Bueno, está, eh, eh, entre lo que se rumora o estamos escuchando, no estamos nosotros en la 20 de noviembre, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero el reporte es de, eh, que hay, eh, disparos o hubo disparos de arma de fuego en esta colonia. No sabemos, eh, qué personas son las que están lesionadas o si no hay lesiones, este, pero la zona, eh, por lo que estábamos, eh, como, lo que nos están comentando compañeros, está acordonada. Eh, pues, él, uno de ellos comentaba de que, pues, no, no sabían ellos ni por qué los estaban deteniendo, pero, pues, bueno, esto ya lo veremos, eh, más adelante. Ahorita escuchamos que los oficiales estaban diciendo que tanto la unidad, esta unidad del Ayuntamiento de Campeche, junto con los nueve trabajadores, no recurso, son nueve o diez, van a ser trasladados a la Fiscalía General del Estado, de hecho, ellos ya fueron trasladados, van a esperar, suponemos, una grúa, una grúa para que puedan llevarse el, este, este volquete, o no sé si algún elemento vaya a llevarlo manejando, que también se puede, pero, pues, al parecer van a esperar a la fiscalía, al, perdón, a la, a la grúa, para que se puedan llevar este volquete del Ayuntamiento, y, este, también lo trasladen ante la Fiscalía General del Estado. Les repito, lo que se está, este... Este, ok, eh, Pedro Alonso, muchísimas gracias por seguirnos, eh, pues, bueno, eh, si tuvieras tú más información, según tú, eh, parece que tienes más información, si puedes, también nos los puedes comentar, y nosotros podemos, eh, pues, podemos compartir la información. Esta, esto que, que estoy mencionando, es información que nos, eh, comentaron compañeros de la, este, de la misma fuente policíaca, no sabemos nosotros, no lo estamos, no estamos nosotros, eh, confirmando, estamos diciendo que esto es lo que estaban comentando, eh, si hay personas lesionadas, eh, veían un cuchillo, hace unos momentos, un compañero nos compartía una imagen de un cuchillo tirado en la, este, donde fue la trifulca, en la Colonia 20 de Noviembre, y que también se encontraba acordonado el área, y, este, pues, había manchas de sangre, otra cosa es que nos comentaron que se había reportado el disparo de armas de fuego, no lo estamos nosotros confirmando, eso es lo que se estaba reportando en la Colonia 20 de Noviembre, pero, pues, bueno, ya estas personas, nueve personas, nueve trabajadores de la, este, pues, del Ayuntamiento, ya fueron asegurados, eh, veremos más adelante en qué van a proceder, eh, esperemos un comunicado de la Fiscalía, para que nos puedan, eh, pues, ya comprobar, o ya corroborar la información que estábamos recibiendo en este, en este punto. Con esto vamos a terminar nuestra transmisión, les agradecemos, como siempre, estar muy al pendiente, los invitamos a compartir nuestras transmisiones, y, eh, obviamente, de darle a transmisiones de, a notificación de transmisiones en vivo, para que sean los primeros en recibir nuestras, eh, transmisiones, obviamente, y, eh, pues, no me queda más que despedirnos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.